Gracias, estamos de vuelta, estamos platicando con el doctor Juan Miguel Alcántara Soria, un conocedor de los temas de seguridad, además de los asuntos políticos, un político él mismo. Doctor Alcántara, hay una versión, insisto, otra versión, que dice que podrían hacer hablar al marro y que embarraría a los gobiernos de Guanajuato, que pues tienen en esa entidad el pan, uno de sus bastiones fundamentales, y el presidente Obrador pues no quiere mucho a los panistas, etc. ¿Esto podría ser utilizado para una guerra política? Pregunto. Indudablemente, yo no tengo ninguna duda de que así como se está haciendo con los Ollas, se puede hacer con el marro, ya mencionaba yo. Aquí el tema es que, para hablar de criterios de oportunidad, no hay las mismas condiciones que en el caso de los Ollas, porque los Ollas sí está involucrando a superiores jerárquicos, que es indispensable. Aquí, ¿quién sería el superior jerárquico del marro? Bueno, evidentemente se puede hablar entonces de que, a lo mejor, algunos alcaldes, sí, indudablemente, en Guanajuato ya hay indicios de que alcaldes, directores de seguridad pública municipales, de obras públicas, tesoreros municipales, fueron, en su momento, cooptados por esta banda delictiva de Guanajuato. Por supuesto, es importante que se conozca en verdad, pero siempre y cuando se respeten los principios del debido proceso, y no haya esta manipulación de declarar lo que yo quiero que declares. Claro. Vamos a ver ahí si efectivamente se respetan estos principios del debido proceso. Ahora, ¿por qué, o cómo explicamos, o cómo lo entendemos los ciudadanos de a pie, doctor Alcántara? ¿Por qué en el caso, por ejemplo, de Ovidio Guzmán, se le deja libre, el presidente saluda a la mamá de, a la abuela de Ovidio, hace unos días, saludó a uno de los cantantes y creadores de Narcoporridos y demás? ¿Y por qué al marro si lo exhiben, lo detienen, lo llevan a la cárcel, etcétera? ¿Por qué este doble rasero que se cuestionaba incluso en los gobiernos de Calderón y de Peñarito? Hay evidencias de que el presidente López trata diferente a las mafias, a los grupos de delincuencia organizada. Efectivamente, es visible su comunicación, su correspondencia con el cártel de Sinaloa, su acercamiento incluso empático con ellos. Ha ido hasta Madiraguato. En cambio, con el cártel de Santa Rosa de Lima, encuentra el presidente motivos para golpear al gobierno del Estado, al gobierno del PAN, y poder, como fue el único Estado que perdió en las elecciones, poder de alguna manera restar credibilidad al gobierno panista. No hay, pues, un trato parejo de parte del presidente. Aquí lo que nos interesa es que, bueno, si ya se inició esta acción contra el marro, que se cumplan bien los procedimientos, vamos a ver qué tan sólida es la actuación de la Fiscalía General de la República, porque hoy no hay delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, hay un encargado, y porque además de esos delitos a los que se solicitó la orden de aprehensión, que es delincuencia organizada y que es roido, carguros, hay, está pendiente los miles de muertos que el marro ha ocasionado y de eso no se ha dicho nada. Y está pendiente el tráfico de drogas que ha hecho el marro. Y está pendiente, pues, otras causas que deben acumularse. Y vamos a ver si el presidente López, con su fiscal general y su unidad de inteligencia financiera, es capaz de que no quede impune la totalidad o, cuando menos, la mayor parte de las conductas ilícitas del cártel de Santa Rosa de Lima. Pero, por el otro lado, pues, queremos ver que al contener a este grupo delictivo, no le vayan a abrir el paso al cártel de Sinaloa, porque ese también tiene aspiraciones de tiempo atrás para ir hacia Lázaro Cárdenas. Y entonces, encontremos nuevas disputas que no nos recuperen la paz y la tranquilidad de Guanajuato. Ahora, por otro lado, ¿hay elementos políticos electorales detrás de esta persecución de este criminal apodado el marro? Porque, usted ya lo recordó, Guanajuato es un estado que perdió, es el único estado que perdió el presidente. Tienen elecciones, Guanajuato junto con Veracruz, con otros estados, la Ciudad de México, etc. Es, pues, el mayor, digamos, número de votantes potenciales para una elección, incluso para, pues, los nominales y demás. ¿Podría haber trasfondo político electoral? Sí, claro que puede haberlo. El mismo presidente, el domingo, después del operativo que lo comentó en su mañanera, y lo volvió a hacer el lunes y lo volvió a hacer el martes, señala que hay un tema de corrupción, que es el clima, el ambiente donde el cual creció el marro. Pero no reconoce que en año y medio del gobierno de López Obrador, no se había hecho nada efectivo por atacar el problema del huachicol. Porque las tomas clandestinas en el 2020 son exactas, en el primer año de López Obrador, es el mismo número de tomas clandestinas, de acuerdo con las cifras de Petróleo Mexicanos, que hubo en el 2017, o sea, el penúltimo año de Peña Nieto. De tal manera que, entonces, hay una corresponsabilidad de la federación en la actuación, en el clima, en las condiciones favorables, para que hubiese actuado esta delincuencia organizada de Guanajuato. No se está reconociendo esa parte de responsabilidad del presidente López Obrador. Claro. A ver, doctor Alcántara, usted mencionaba hace un rato que el secretario de la Defensa, en una de las conferencias matutinas del presidente, dio detalles de la detención del marro. Pero muchos nos quedamos estupefactos, uso la palabra de manera deliberada, porque resulta que nada de esta eficacia se ha utilizado ni contra Jalisco Nueva Generación, ni contra Cártel del Chapo, ni contra otros grupos criminales. ¿Por qué sí tan eficientes con unos y por qué no hay esa eficiencia con los otros? Me parece que esto evidencia las contradicciones en la estrategia o en la posición del presidente López Obrador, porque efectivamente estamos viendo abrazos para unos y balazos o madrazos para otros. No sabemos a ciencia cierta cuál vaya a ser el criterio jurídico o de investigación delictiva que vaya a prevalecer para determinar cuáles grupos delictivos sí van a ser perseguidos y cuáles no. Entonces, tenemos ahí una incógnita, pero por lo pronto el presidente nos está señalando que el trato es disparejo, como no lo es, igual para Rosario Robles que para Emilio Rosario. Por último, y en medio minuto, doctor, se nos termina el tiempo, un secretario de Estado, el encargado de la Semarnat, en una conferencia recientemente, pues dijo que esto que se conoce como la Cuarta Transformación, pues es una vacilada. Una opinión al respecto. Yo creo que las declaraciones del secretario Toledo son veraces, son honestas, y están fundadas en la realidad de la disputa interna por el poder y de la disputa interna por la definición de políticas públicas que al chaceno del gobierno de López Obrador se está dando, porque efectivamente no hay ninguna conducción eficaz con mando único, con seguimiento y control de cada uno de los actores en el gobierno de López Obrador. Muy bien, doctor, le aprecio. Hasta luego. Hasta luego. Un saludo. Ahí tiene usted. No se vaya, tenemos más. Gracias. Gracias.